hola amigos de youtube estamos con otro video para mi canal estamos con una demo de sonic en versión megaman vamos a ver no he puesto cámara ahorita porque así no voy a hacer el video al toque no porque voy a salir bien al toque no es un demo no más vamos a darle like y suscribirse para más juegos mario no 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 y ahí está y y y ah 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 ¿Suscríbete al canal? y 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